Hola, soy Maya, asistente virtual de Banco Unión. Hoy quiero presentarles nuestros principales logros del 2023. Pagamos bonos sociales logrando más de 4 millones de sonrisas. Somos los primeros en cartera con más de 4.400 millones de dólares. En su mayoría créditos productivos y de vivienda. Procesamos más de 188 millones de transacciones completamente seguras con nuestra tecnología certificada internacionalmente. Contamos con la cobertura más amplia del país con 879 puntos de atención. Porque donde hay un boliviano, también hay un Banco Unión. Somos líderes en patrimonio con más de 445 millones de dólares que avalan nuestra solidez. Y con broche de oro, nuevamente fuimos certificados como un gran lugar para trabajar. Porque en Banco Unión, todos son bienvenidos. Esta entidad es supervisada por ASFI.